...en la sierra, buscaban al emegante, andan detrás de esa tierra y los perros adiestrados, rodan con su madriguera ... ... ... ... ... ... ... ... M de Guadalajara y por eso se le ocurra y su gobierno antes salto, el escuelo con hormigas y así se escucharon M de San Icova y ahora llego a Guillermo y ahora me contajaré M de San Icova y ahora llego se siente a evitar problemas y si apetece en la piel hay bronca con las colmenas y si andan bien con la ley te protege de esas piedras para mí no hay esperanza y ahora y aquí quedas para mí no hay esperanza con este cuerno de disco rayo el pento amor mi raza ¡Gracias!